Hola que tal mis hermanos salvajes, bienvenidos una vez más a otro episodio de Dying Light señores, el juego que a ustedes les está encantando, una serie épica y aquí como no está el champion, que tal wey? Que tal, que tal wey, como estás? Todo bien, que onda wey? Que onda, vato loco Vato loco, hermano pues aquí le pongo una grandiosa, una magnífica vista aquí, mira este cabrón, bro Especial para los que están comiendo Mira ese estómago ahí, está en forma este Pues venga señores, bro ponte un suéter o algo, una playera como dicen ustedes Pues venga vamos a ir ahora, tenemos que llegar a una, bueno tenemos que localizar a los que nos van a llevar al sector cero En el episodio anterior estuvimos tratando de rescatar al doctor, a Cere, pero lamentablemente Entonces ahora tenemos una pandilla en contra de nosotros Y tenemos que llegar, o sea, los enemigos no son suficientes aquí Así que venga chamito, vamos a saltar Y mira, mira, mira aquel motherfucker allá donde está, nos está esperando Ese es grande ¿Quiere probar la metralleta o qué? Venga, sí, este parece que quiere probar la metralleta Así que déjame ver, ok, vale, por ahí es que tenemos que ir Así que un salto, pa Ahí está Bro, me da curiosidad, mira este, ey, que tal? A ver, dispara bro Oh shit, espérate ¿Qué tal? Boom, oh, what? Madre, espérate Pero que esto es como un, esto es como un sniper bro Madre, el pobre ahí ¿Qué tal bro? Boom, boom Uy, ese es como aguanta, eh Ya, ese ca, ahí, en la cabeza, venga Uh, cayó Bro, el último ya Que no es bueno gastar municiones Mira la cabeza, bro Madre mía, es que esto es épico A ver, déjame, ¿qué tenía este cabrón? 300 y pico solamente What? Madre mía, señores Bro, ya no gasté bala Es que me encantó Sí, es difícil tener esta arma y no gastar bala, eh Sí, bro Vale Aquí voy como con una especie de guillotina Venga, vamos a revisar alcohol Uf, es que esto le vuela la cabeza de un tiro, bro ¿Tú lo puedes creer? Sí, bro, es como un sniper, ¿no? Una pregunta, ya que, a ver Vamos a volver al bote, ¿verdad? Y que, ya que gastamos muchas balas Podemos recargar esto Ah, recargar Cierto, bro Y las balas Ya no está Desaparecieron las balas Me engañaron, bro Vale Pero de toda manera las balas se compran Sí, sí, de todo modo las podemos comprar Uh, creo que a este, ¿no? Déjame ver Intercambiar Sí, sí, a este, mira Las vende Déjame ver Vende botiquines también Petardo Sí, los botiquines Vendeme Cantidad Vendeme Otro Vendeme el otro Oferta limitada tiene Diseño, fuego infernal Estándar ¿Qué coño es eso, bro? Pero que, las balas Yo no veo, eh Balas, bro, aquí, eh ¿No te vende balas? No ¿Qué extraño, no? ¿Ves? ¿Qué le puedo vender? Bro, ¿qué te puedo vender? Um ¿Qué coño es esto? Componente para crear modificaciones de arma Vale Entonces, un momento Y si, y si me da con modificar La metralleta, por ejemplo Déjame ver ¿Se puede? Um Creo que no se puede, ¿o sí? No, no creo, ¿no? No No, creo que no Yo no tengo para modificarla Desmontar No, no No, no me da la opción Venga, pues Déjame cambiar el arma Porque yo no No me sé comportar Con Con esa arma, eh Así que déjame controlarme ahí Vamos a matar a estos cabrones Vamos a la misión, manada Vamos a la misión Uh Ahí, practicando patadas Déjame ver La patada épica, bro Necesito comprar esa patada también, eh Sí, sí Porque esa patada es, bro Única Venga Venga, que Uh, shit Espérate que hay un Oh, madre mía, bro Te dio Sí No me digas que este quiere probar la metralleta, eh Porque Déjame controlarme, vamos Vamos a la misión, bro Ya, bro Hay que Hay que ocultar el poder un poco, eh Sí, sí, sí Como decía el, el tío de, de este, de, 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 de Spider-Man Un gran poder requiere una gran responsabilidad Así que Venga Vamos a, a lo que es la misión, señores Ustedes, ustedes ya nos conocen, ¿no? Que si nos coge con, con reventada a todo el mundo Pues no nos quedaría Armas por aquí Algo que me tiene muy curioso es que, eh Si tiene, si el arma tiene, eh Eh, como durabilidad Yo creo, yo diría que sí, ¿no? Pues parece, bro Pero hasta ahora como que aguanta mucho, ¿no? Como que tiene mucha durabilidad O, o igual es, no es tu durabilidad Sino que ya tú tienes el arma Pero tienes que comprar, eh Lo que es la munición Sí, posiblemente A lo mejor por eso no te dejan agarrar tanta munición, eh Sí Para que estés comprando Y no, no abuses de ella Bueno, eso es algo ya que Una cosa más, amigo Ajá ¿Te acuerdas de la chica del sector cero? Cómo no Bueno, sí Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio Deberías hablar con ella cuando llegues Vale Sí Buena idea Gracias, Breken Cuídate Oh, pero espérate Esto fue en plan conquista Que hable con ella cuando llegue, Juca Yo creo que sí, eh Vale Te andas haciendo ahí la jugada Te andas ayudando Sí, sí Uy, espérate Bro, quita del medio Uf, se está haciendo de noche, bro Se está haciendo de noche Y... What the fuck? Farmer se unió a un jugador, bro ¿Qué? What the fuck, bro? Se unió a un jugador, loco Ya, que lo tenemos Tenemos la partida pública Por lo de la noche Sí Exactamente Para ver si nos invaden, ¿no? Sí Y justamente se está poniendo de noche, bro Ya, pero que el plan no era que se... Uf, espérate Que se uniera gente, claro Que se uniera gente de nuestro lado, eh Uf, espérate ¿Y esto? Uf, cuidadito Uf, de los que escupen What? Bro, yo... Shit Yo me voy por aquí, eh Sí, sí Yo voy aquí detrás de ti Subimos aquí al techo Madre mía Venga Ahí está Vale Entonces... Creo que... Estamos lejos todavía Yo no sé por dónde estamos yendo todavía, bro, eh No, ni yo Se quitó el marcador del minimapa, creo, ¿no? No, a mí no se me quitó Ah, ¿no? No, no No, no Aquí está, pero... Que parece que... Uf Madre mía Porque parece que estamos... Oh, mira, una... ¿Me puedo enganchar aquí? Va a ser que no Y si puedo... Uf, madre mía La noche Ya se hizo de noche, ¿no? Sí, ya Apenas Vale Vale, por lo menos ya llegamos a donde teníamos que llegar Oh, shit Vale Ojo, ojo, ojo Venga Por aquí Ojo Uf Que vienen un montón ahora No te fuiste, ¿no? Ah, ya Yo ando como loco, eh Sí Noche superada What the fuck What the fuck ¿Cómo que noche? Noche superada ¿Qué me estás contando? Él está como extraño Lol Mire Ahí Madre mía Ahí está Se hace de noche, dice Se hace... Algo está... Está como loco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, bro? A ver Déjame ver Porque quiero subir La zona es ahí, ¿eh? ¿Tú la ves en el minimapa, o no? Sí, ya me... La marca que es como ahí arribita Vale Pues vamos a subir Por aquí, me imagino, ¿no? Sí Vale Y ahora Creo que con un salto Se puede... ¡Cazador en camino! ¡Oh, shit! ¡Shit! Invasión del cazador nocturno Usa tu sentido de supervivencia Para encontrar al cazador Señores Ahora es que se pone Lo lindo aquí, sí Nos invadieron ya, ¿eh? Ahora es que se pone bueno Sí Lo bueno es que Aquí el compañero este que se unió Nos va a ayudar Sí, ¿no? Y no... Venga, en 3, 2, 1 Y empieza la acción Destruye los nidos Venga Bro, te sigo, ¿eh? Vamos ¡Uy, shit! No olvides equiparte la luz ultravioleta Sí, bro ¿Dónde está ahora? Y destruye los nidos Ahí está ¿Dónde está? Hay que irnos juntos para... Si atrapa a uno Sí El otro le caña, ¿eh? Vale, sí, sí Vamos A destruir los nidos, bro Anda por ahí, ¿eh? ¿Está, eh? Sí, bro Sí Uh, creo que... ¡Madre mía! ¡He disparado algo! ¿Qué coño fue lo que disparó? Hay que correr, bro Separémonos, dice este cabrón Tú estás loco Uh, lo mataron a este, bro ¿Quién lo mató? ¡Shit! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh! 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 Ahí está Uh, bro Espérate, que a mí me mataron también Ya, ahí te revivo Ahí te revivo ¿Cómo me mataron? Ya, ahí está Yo me voy de aquí, bro Cuidado, bro Que por ahí ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Ahí! ¡Bro! Ok Voy, 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 voy ¿Dónde tú estás? ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Míralo allá! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Shit! Pero que... Uh, no... ¿Eso qué? Oh, esas son bengalas de nosotros ¡Oh! ¡No! ¡Esos son bombas que él tira, bro! ¡En serio! A mí me... Me mató, bro ¡No! ¡Pero fue el mismo compañero de nosotros, bro! ¡El Palmer Plink! ¡Oh, shit! Pero te revivió, creo, ¿no? ¡Venga, ya lo mataron! ¿Qué edad tú nomás? Yo estoy... Tirado en el suelo ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? Ahí, a un lado de ti, bro Ahí en la escalera ¡Oh! ¡No, bro! ¡Me mató! ¡Bro! Pero que el Palmer Plink este tiró algo Que... Que nos odió a los dos, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Qué fallo épico, bro! ¡Qué fallo épico! Sí Todavía nos quedan... Siete vidas, creo ¡Oh, vale! Siete vidas nos quedan Vale, ya se fue el Palmer Plink este Sí, sí, ya se fue Que se vaya Que nos deje a nosotros hacer nuestra jugada aquí Venga ¡Vamos! Pues... Vamos a los nidos, ¿no? Hay algo que va bien Sí, porque él mismo nos estaba jodiendo Suena por ahí, espérate Sí Míralo aquí, míralo aquí ¡Ya lo veo! Ahí está, ahí está, bro Sí, sí Tiro algo, espérate Tiro algo, bro ¡Shit! ¡Lo tengo, lo tengo! Ahí lo tienes ¡Ay! ¡Uh! ¿Dónde va? ¡En serio! Puedo usar los látigos todavía para escapar Lo veo, lo veo ¡Uf! Espérate, pero no puedo usar... Ah, vale Sí que puedo ¡Míralo ahí! ¡Uh! ¡Me te tengo, bro! ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Oh, shit! Es bueno, ¿eh? Sí Es bueno escapando Espérate aquí Sí, sí, ya Ahí está recuperando energía Sí, lo estoy viendo Viene por ahí Sí En el minimapa no los marca Ahí viene, ahí viene Atrás de nosotros, bro Sí, sí, lo veo ¡Sí! Te han dado Cuidado con los suicidas Y mantén la distancia ¡Uf! Anda un zombie por ahí, ¿eh? Sí, bro Es que avienta como una... Plasta Ajá Que hace que te escapan los zombies Vale ¡Shit! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh, shit! ¡Oh! Me mató, bro ¿Él? ¿O un zombie? Sí, ahí está, ahí está Me está matando ¡Oh, ya! Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Uf! Como se escapa el cabrón este Súper rápido ¡Oh, espérate! ¿Pero te puedo reivir? ¿Dónde tú estás? No, no Me mató con su habilidad Que me despedaza, ¿eh? ¡Uf! Te veo, te veo, cabrón ¿Dónde vas? ¡Madre mía! Pero es que Eso es mucha ventaja, bro Lo que tiene, ¿eh? Sí ¿Cómo se nos va a escapar Cuando yo lo atrapo con... ¿Dónde estás, cabrón? Ahí lo veo, ¿eh? Ahí yo lo veo, lo veo Estoy tratando de llegarle por atrás Ajá Lo veo ¡Uf! Es que lo he atrapado mil veces, bro Con la... Mira, mira Mira, ahí está, bro Déjalo Intento atrapar Ya está débil ¿Cómo van las cosas? Míralo ¡Uf! Ahí anda arriba ¡Uf! Pues madre mía, bro No, bro Está muy OP, ¿eh? ¡Claro! Si tienes venganas Es el momento de usarlas Es que se sube ahí arriba Mi linterna vuelve a funcionar Vamos a ver Parece que la linterna estaba... Espérate Ahí Está como arriba del puente Sí Ahí es que yo quiero subir Venga, ahí Venga Acuérdate Tenemos que destruirle el nido Vamos hacia donde el nido Y vamos cuidándonos, ¿no? Sí Tira, ahí está arriba del puente Desde aquí Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo viste Sí Lo que no me gusta Es que el cabrón se escapa, bro Así Así tan fácil Sí, bro Es que como se escapa Sí Venga A ver Vamos a intentar destruir aquí los nidos Sí Vamos Que es Están abajo, ¿eh? Oh, es que están abajo los nidos Sí Vale ¡Uf! ¡Shit! Me atrapó Coño Está junto a los nidos, bro Ya El cabrón los protege súper bien, ¿eh? Sí, es bueno el buey ese ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uf! ¡Shit! No, así nos va a joder, loco ¡Uf! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde va? ¡Venga! Pero es que se escapa De todas maneras Yo lo tenía frente a frente, bro Sí ¡Shit! ¿Qué me estás contando? ¡Uf! Espérate Solamente que usemos la metralleta, ¿no? Cuidado Que andan los zombies también por aquí ¡Shit! Ahí está, bro ¡Oh, a ver! ¡Uf! ¡Pero espérate! Los reventores vienen por ti ¡What the fuck! ¡Oh, yo como muy resistente, bro! ¡Oh! Yo estoy tirado, ¿eh? Junto al nido Ya Rodeado de un montón de zombies Déjame ver ¿Puedo? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bro! ¡Nada! ¡Me mandó! ¡Oh! 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 Y aún así maneja escaparse Eso no es justo Sí Y aparte le ayudan a nosotros ¡Venga ya! Tiene demasiada ventaja Tiene eso Tiene que balancearlo un poquito, ¿no? Sí, bro Porque ¿cómo se va a escapar? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos, bro? Ya Y es que supuestamente tú lo debilitas Pero ¿qué coño haces? Si tú no le puedes pegar Sí, bro Solamente huye Pero pues se recupera rápido Y ya está Ya Está muy apresa A ver Sí, sí Anda por aquí, bro Vamos a... Ah, míralo allá Ya lo vi Míralo allá ¿Venas, cabrón? ¡Uf! Lintena recargándose ¡Uf! Que esto se está recargando, ¿eh? Manténlo tú Vale Tenemos que bajar Oh, shit Me caí Espérate Que anda por ahí Cuidado, ¿eh? ¡Uf! Abajo Ahí donde tú estás Anda Vale Yo me tiré Shit Espérate Tú pégale Que yo... Sí, sí Tú vigila ¡Uf! Ahí ¡Ey, ey, ey! Ahí, venga ¿Lo matamos? ¿O qué pasó? No sé No, no No lo matamos Destruimos uno de esos A ver Tú estás muerto, bro Me acaban de matar Oh, shit Oh, fuck Y me mató él de nuevo, bro Oh, shit Perdimos, bro Nah Esto Está complicado, ¿eh? Sí, bro Madre mía Es que hay mucha ventaja, bro Nah Demasiada ventaja El cazador, ¿eh? Porque le dábamos Con la linterna Venga Frente a frente, bro Lo ponía yo Entonces Al menos cuando tú lo tienes así De cerca Debería poder Pegarle o algo No, pero el cabrón Seguía corriendo Igual ¿De qué vale debilitarlo? ¡Uf! Sí, bro Es que No, así no se puede Ya para la próxima Ya seguimos practicando, bro Pero eso Sí Lo vas a dejar público Para que nos invadan Sí Ah, ok Perfecto ¡Uf! Como corto yo cabezas Con esta arma, bro La otra es que Lo hubiéramos probado Con la metralleta, ¿no? A lo mejor Ya, pero Bueno, tal vez Sí O sea Yo lo debilito Y tú lo disparas Sí Eso sería lo suyo Pues, ¿dónde tú estás, bro? ¿Estamos aquí? Oh, vale Ya, yo estoy yendo Hacia donde tú estás, bro Vale A mí ya no me marca la misión, ¿eh? A mí sí Lo localiza Vale A mí sí me la marca Ah, vale Te sigo Vale ¡Uf, bro! Y tampoco No me gustó mucho Que se unieran gente, bro Sí A mí tampoco Debería haber como algo Para que solo te invadan Pero no Sí Exacto Entre gente A ver Ya no me marca Oh, ya Sí que me la marca Porque el que entró Nos jodió, ¿eh? ¿Nos jodió más? Sí, bro Uf, parece que viene alguien Detrás de nosotros, bro Uy Shit, sí, bro Aquí Me vienen siguiendo, ¿eh? De los que corren rápido Vale Uf Atrás Atrás Ya Si no lo dejamos subir Tal vez Uf, madre mía Uf Idioto Bro Esto no muere No No Ay ¿En serio? Joder Oh, no Ya Son dos Esto no muere Con esto no se puede pelear, ¿eh? Bueno No, bro Es que Me suicido Es que no, no es justo Las palizas que no están dando, bro Es que no, no se puede así Nomás estoy perdiendo puntos, bro Sí, sí, sí Ya sabíamos que con ese Con eso no se podía pelear Uy, ya está amaneciendo De todas maneras Tengo puntos sin gastar Venga, vamos a Déjame gastar esos puntos Sí, yo también sirve que Ahí subo algo, ¿no? Venga, puntos de habilidad Déjame ver Activa Agarre Ajá Aprovecha el movimiento De atacar a los enemigos Para lanzarlos por el escenario Cuando un enemigo te ataque Pulsa A Y apunta en una dirección Para ejecutar ¿Qué? Eso está OP ¿Eh? El de agarre Sí Agarre se llama Salto Pero Déjame seguir mirando Rompe pierna Si pegas una patada Mientras te desliza Romperás la pierna A los enemigos Para Conseguirlo Pulsa Mientras te desliza Uf Eso suena un poquito Salto veloz Salta sobre tus enemigos Esa ya Esa tú la tienes Sí La de saltar sobre los enemigos Sí Patada voladora bomba ¿What? Es pasiva Sí Es una patada rápida Que inflige más daño Bueno bro Yo esa patada La uso muchísimo Déjame ver Huida Cuando te hayan agarrado Podrás librarte Más rápido De los mordedores Nah Eso casi no Caída ligera Reduce a la mitad El daño Al caer Pese a todo Morirás Y te caes Desde una Sí Eso Lógico Sí bro ¿Qué vas a escoger? Déjame ver Aquí hay otra Mira Atrás Usa alma arrojadiza O la linterna ultravioleta Mientras corres mirando Hacia atrás Esto te ayudará A detener a los infectados Que te estén persiguiendo Eso también está op Sí Pero suena como complicado ¿No? Sí Porque tienes que ir corriendo Presionar un botón Y luego presionar El de la linterna Sí Yo voy a poner La patada voladora bomba bro Vale Yo igual Venga Pues Tengo otro punto De nivel de potencia Aquí Igual yo también Lanzamiento múltiple Lanza arma A un máximo Nah Y esto No ese no Lanzamiento de arma Se puede lanzar El arma principal Nah Tampoco Nos quedamos sin arma ¿No? Sí Imagínate que yo lance Ese rifle sin querer Lloraría bro Sí bro Adiós rifle Sí Potente golpe Que inflige graves daños Pero usa mucha resistencia Mantén impulsado Ese no está mal Ese es como un ataque pesado Y tenemos A medida que tu cuerpo Se vuelva más atlético Podrás absorber Todavía más daño Eso es que sube Vale Vale Ah sí Yo ya lo tengo bro Ese yo lo voy a poner ahora Pum Venga Uff Pues la noche ya pasó No me imagino Yo voy a conseguir El de concentración bro Si atacas al mismo enemigo Varias veces Consecutivas Obtienes una mejora De daño Con cada golpe Oh vale Muere Muere Shit Hay un montón Uff Shit Yo pensaba que estaba amaneciendo bro Pero no No bro Todavía le falta un rato Ya A ver si nos invaden Me vieron Creo que me vieron Uy te vieron Sí bro De los fuertes De los que nos podemos matar Si ya sabemos Ya sabemos que no podemos correr Que si podemos correr No O sea Que no podemos quedarnos parados ahí Peleando Si si Yo creo que vi una zona segura Oh vale Aquí hay una zona segura Oh vale vale Ah persecución evadida Si perfecto Uy No me dejas huir bro Uff Que coño Madre mía bro Activar Trampa ludmínica A ver A ver Actívala 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 A donde se viene Fuera de aquí Esa arma que yo tengo Bro Madre mía Que épica Oh shit What El montón que viene Vienen un montón Detrás de mi bro Esto es tan loco Pienzan que yo voy a pelear Contra todo ello Todos los que vienen bro Uy ahora viene otro A seguirme bro Uy bro Si ya lo vi eh Madre mía Shit Uy odio que me sigan bro Ya Wow Wow No No bro Cálmate Cuidado Uff Que No Corre 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 Quítate del medio Tu cabrón Aquí no Espérate Si me meto aquí Estoy a salvo No Si Pero pues Nomás dimos la vuelta Si si pero es que no Mira es que hay un montón What the fuck Mira ese Yo me quedo aquí agachadito eh Yo creo que andan detrás de ti bro Esos están Que dan unos saltos Que parecen Spiderman bro Si bro Yo me metí aquí en la zona segura eh Uff Yo estoy Uff Mira esta bitch Ey 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 Que no estoy aquí Ey ¿Dónde tú vienes? Que no venga Que te voy a matar No venga Oh shit Esta me vio Me olió Es que estuvimos en la basura bro Ya Que van a venir más bro Si seguimos haciendo ruido eh A ver Que están Y eso te me están Yo estaba aquí agachadito Y esta bitch me vio ahí eh Bro Y entonces ahora que hacemos Déjame Aquí nos quedamos escondidos O que Vale Me curé Un 150 de vida tengo ahora Uh persecución evadida O que está amaneciendo No No está amaneciendo Todavía no bro Está amaneciendo mis cojones Ah Mira bro Así te veas Te escondido bro Si Y esa bitch vino Por aquí Oliendo Y vino y me Me quiso reventar Si se lo dije Que no se acercara Déjame ver Activar Trampa Lumínica Es que no veo Que pasa nada Es que creo que está Del otro lado No No sé Ahí en la marca Verde que está Que estaba verde ahora Es blanca Ah Ahí la trampa esa de arriba Es la que habías activado ¿Te acuerdas? Oh vale Esa que tiene como un foquito Ahí junto a una caja De luz O algo así Vale Bro Vámonos en sigilo ¿No? Para que Si bro Con cuidado Que hay uno frente a frente Ahí mira Si tenemos las linternas Encendidas Eso afecta No bro Cuidado Hay que apagar la linterna Yo creo ¿No? O da igual Yo creo que Oh shit Espérate que aquí estoy a salvo A ver Estás a salvo aquí Hay que esconder Sí Shit Ay bro Así no la vamos a pasar Toda la noche La noche entera aquí Señores Mira ese Uff Ese se perdió Persecución evadida Perfecto Pero es que hay Mira Mira el montón de linternas Que hay ahí bro Shit bro ¿Qué es loco? Nos están cazando Tú me estás jodiendo bro El cazador siendo cazado Sí Mira ese Te vio bro Aquí viene Agáchate a ver Nah está ya Ey que no estamos aquí Que no Que no Que no estamos Coño Ahí Ahí venga Uff Escapitada Venga Shit bro Yo creo que Ay Dios Eso se pone complicado Déjame ver Y si hacemos esto Pa Pa Vale Salimos de ahí ¿Verdad? Sí bro Casi nos ve alguien Vale Vale Salimos de esa pequeña zona Perfecto Venga Sí ya por aquí Está más tranquilo Sí Ya estamos cerca ¿No? De la zona Sí Pero que hay uno ahí Patrullando bro Ahí mismo Y mira Vienen los zombies A joder ahí Shit Uff Ahí vienen Pero como nos ven Por atrás Con que no nos vean Los otros Yo creo que vamos bien Sí Uff Pero es que siguen Llegando Eso es Guastu De sangre bro Venga ¿Sabes qué? Y si yo uso El camuflaje ese Espérate A ver Úsalo Parece que estás cagando Oh shit Vale Ey que buena esa Como brincaste ahí Encima Vale Uy Ahí viene el otro El rápido Este no debería verme ¿No? Porque yo soy Un zombie Él no sigue zombie Sí, sí Yo creo que Tú estás protegido Ya ¿No? Creo Yo oigo Ah vale Que te estás siguiendo Oh shit Sí Nomás me estás siguiendo A mí bro Ya viste Oh qué buena Oh shit Se me acabó Oh shit Yo me siento La carnada bro Uy No, no, no No Ay Ahí Venga Vale, a ver Me está Me está mordiendo bro Me está mordiendo el culo Tengo Tengo que matar a alguien Muere Muere Oh shit Oh shit No, esto no Corre, corre Repara eso Oh, oh, oh No Déjame Que te agarren a ti Mejor Madre mía Esta noche está Que arde bro Otro Si Repara el arma Creo que me siguen todavía No te detengas bro Creo que ahí viene Oh shit Ahí viene Ahí viene Ahí viene bro Corre Oh shit bro Si Ah madre mía Shit Ahí viene El que me esté siguiendo Se jode ahí Boom Explota 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 Vamos Pero es que eso tarda un montón Explotar bro Creo que no mato a nadie No Pero ahora sí que no sé Para dónde ir No, ni ya bro Nomás te corre Y se juntan un montón Loco Muchísimo Bro What Vale Me morí Me caí Yo creo que Vamos a tener que Déjame ver Entrar ¿Te moriste bro? Si Caí Me mató la caída bro Shit Ahí llegaste a zona segura ¿No? Más o menos Sí Uff Bro Hermanos ¿Qué vamos a hacer aquí? Dormir Sí Yo creo que Sí Lo mejor sería Dormir, ¿no? Dormir, bro Porque esto está No, esto está difícil Sí Estamos rodeados, bro Aquí, ¿no? Pedir ¿Qué? ¿Qué dice esto? Pedir Seis mil diecinueve puntos de supervivencia Espera a que se haga de día ¿Qué? A mí me dice Espera a que se haga de día Nada más ¿Cómo que pedir? ¿Pide eso? ¿Cómo que pedir, bro? A ver A ver ¿Te quita puntos o qué? Explorador Una hora más tarde Mira, me dieron seis mil diecinueve puntos, bro Oh, wow A mí no me dieron nada, bro Ay, shit Qué buena Porque me habrán matado, seguro No, no creo que te A mí me mataron También, bro Qué raro ¿Cómo va eso? Que los puntos que te van dando Se suman Yo qué sé, bro Eso extraño Que me salga a mí Y no a ti Sí, bro Vale Pues ahora sí podemos hacer esto tranquilo Porque, madre mía Eso ya era demasiado Ay, sí, bro Eso era demasiado Ya hay demasiados enemigos Primero ¿Viste la mala suerte? En esta zona Primero Nos invadieron Sí, bro Era muchísimo Mira, aquí está pidiendo ayuda a alguien ¿En serio? Vale Eso te da un punto por ello Oh, ya lo mataron, creo, eh Qué buena Lo mataron, bro Qué buenos ayudantes somos Sí Ahí estaba Oh, no, no, no Espérate Que hay uno Aquí hay uno maleante, bro Sí, sí, bro Ahí mataron al superviviente Que estaba pidiendo ayuda, bro Vale Ey, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? Buenísimo, bro Te están disparando Por atrás, bro Ahí abajo Ya Alguien me disparó Oh, mira, este Este Muere Muere Buenísimo, bro Muere Que salen de las alcantarillas Con los disparos Sí, abrieron una alcantarilla Salieron los zombies que corren Van atrás de ti, bro Oh, shit Te están siguiendo, eh Yo quiero matar a este Este que escupe Oh, shit Creo que por el ruido Me mataron Me están siguiendo Me mataron Sí, bro Por el ruido, yo creo Sí Que abrieron la alcantarilla, bro Y salieron de allí, eh Ya No sabía que abrieron las alcantarillas, yo, eh Oh, shit Sí, seguro por el Ese Ese Pero que este hay que matarlo Sí, está dando Me matando la moral, eh Sí Venga, ya Ahora sí Ahora Bueno, esto Ya que ellos salieron Pues yo debería matarlo con Oh, no Yo creo que mientras más disparen Más salen Creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, bro Porque Por el ruido, ¿no? Sí, sí, sí Ya, ya Yo Vale Yo Retirada Retirada, venga Ahí Retirada Madre mía Se cae esto, bro No hay una estrategia que no salga bien aquí ¿Cómo van las cosas? ¿Qué? Esto no está saliendo bien, bro ¿Qué? Vale Tengo que salir, bro No me ve Ahí, venga Uf, espérate Y ahora mismo Ven, aquí Van todos a por ti, eh Uf, no, mentira No, no, yo me lo hacía contigo, bro Oh, sí Vienes tú de donde estoy yo Espérate Sí, bro Vale, aquí viene Si me van a poder Que nos quedan a los dos Sí ¿Dónde viene? Pégale Pégale el de A ver, déjale Pego este Ahí, venga Que explote Ahí No murió nadie Uf, cuidado No Vale Ahí Uf, prohibido usarme Metrayete Entonces Sí, bro Mejor el ruido Joder Ya Mira esta Pero Sube, ven Sube ¿Qué te detiene? ¿Cuál es el miedo que tiene? Bitch Ya nos conoce Ajá, vente Vente Ajá Venga Ajá, ven Sí, sí Que tú estás furiosa Ven Ven Vale ¿Dónde se va? Ah, venga ¿Qué? Se teletransportó esta Ah, vale Como tú no sabes llegar Yo voy a llegar donde ti Y te voy a quitar La putería Ya Ya, tranquila Mira, ahí quedó Ahí, mira Mira, quedó Uf Uf Ahí viene otro El esposo, eh Shit Bro El esposo Ahí, y ahora se reúnen los dos Espérate Voy a ponerme el camuflaje Para un minuto de De silencio De tranquilidad, bro Porque me tienen que Ey ¿Qué tal? Soy un zombi ahora Ya, bro Que a mí me jodan, ¿no? Sí Claro, la carnada Ahí viene uno Con fuego Que está quemando Ey, si, este está en fuego Por ti, eh Arden las llamas De la pasión, bro Sí Tú la prendes en llamas, bro A ver Tenemos que subir Allá arriba, ¿verdad? Sí Pero, ¿cómo? Es el dilema Sí Y con estos cabrones Tocando los cojones Muy difícil de averiguar Sí No te dejan pensar bien Ya Claramente ahí Ya vimos la desventaja De usar armas de fuego, bro Mira, bro Por aquí Sí, eso es lo que estaba intentando Anteriormente, pero Aquí, bro Ahí está Vale Vamos que agarra vuelo Y Oh, shit ¿En serio? Es que a penitas llega uno, eh No crees que está tan Tan fácil Y ahora vienen estos De nuevo, bro Vale Ahí, que le den Vale Ahí Ja, ja A ver Tú puedes saltar eso, bro Venga ¿Quién salta eso? Oh, shit Sí que No No Lo asaltaron Sí, lo asaltaron, bro Ahí Abajo Ahí Buen trabajo Abajo Oh, shit Bro ¿Y este quién es? Spider-Man What the fuck Mírala Mira cómo sube El zombi araña Que te quedes abajo El zombi araña Ahí, ya Ahí quedaron Ahí murió El otro moquetero A ver, bro Pero que no era por aquí Tanto saltar Mira Aquí, bro ¿Dónde? ¿No te veo? Aquí, mira Eh, atrás de ti Oh, espérate Déjame abrir esto A ver, venga ¿Qué hay? Nada Clavo Ah, a mí no me dieron nada Vale, entonces por aquí Oh, y luego Ah, vale, vale, vale Aquí, ¿no? Ajá Usar ¿A quién le está tocando este? Oh, a C Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Brecken De la torre Me da igual de dónde seas Vete a la chingada O dejaré de ser tan educado Sé que están sacando a gente De los barrios bajos a escondidas Ayudaron a una chica Jade Creo que será mejor Que te largues de aquí Escúchame Herí a Rice Y ahora me persigue su banda al completo Me vendría bien un poco de ayuda ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí Y ahora tengo que llegar al sector cero ¿Cómo te llamas? Crane Bien, Crane Te vas a llevar a una gran decepción Si piensas que yendo al sector cero Escaparás de Rice Pero Espera aquí Ok Ok Que somos héroes ya Por hacer eso, ¿eh? Sí Le cortamos la mano al jefe A uno de los más temidos, bro Aquí hay un chico Que dice que le cortó la mano a Rice Crane Sí Eso dijo ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá Sí Entendido Vale Lo mandaron a ayudarnos, ¿eh? Sí, bro Venga Pero déjanos cruzar, cabrón Creo que tienes que hablar con él, ¿no? Ah, vale Vale Te llevaremos al otro lado ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas Alguien se ocupará de ti Lo haré, gracias No, cuate Gracias a ti Ey, el respeto ahí, ¿eh? Claro, bro Ya Tú sabes que nosotros no jugamos, bro Por fin algo de respeto, bro Ya Pues venga, señores Vamos a dejar este episodio hasta aquí Fue un episodio de... Una masacre que nos hicieron aquí Pero no pasa nada, ¿eh? Sí La noche más larga de mi vida, ¿eh? Sí, y ya ustedes vieron también la ventaja y la desventaja de esos fusiles de asalto, señores No se pueden usar en cualquier lado, así que... De una forma u otra tendremos que controlarnos con esas armas Uf, qué mal, ¿no? Gracias por el apoyo, señores Presionen ese botón like Suscríbanse Compartan Y déjenme sus comentarios Chao, chao Bye, bye Yeah